Hola que tal, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal, yo soy Naida gente y estamos aquí estamos en Overwatch y vamos a hacer una partida por función que me recomendasteis en los comentarios que lo hiciera también por función para que nos aseguráramos entre comillas de que tuviéramos uno de apoyo, un tanque y un DPS y así que lo estoy haciendo últimamente así también pues está bastante bastante bien ostras Blizzard World a ver vale somos apoyo ok a ver para atacar puf a Baptiste vamos a ver con Baptiste a ver qué tal para han cogido una moira ok vale vale he llevado jugando varias partidas gente yo de verdad hay veces que es un poco desesperante como vas me encanta destruir las cosas gente no no te cambies no te cambies a Breaking Ball por favor a ver bueno si eres una buena Breaking Ball me da igual yo soy malísima gente yo soy malísima con ella ya lo habéis visto algunas veces venga ahí vosotros va tío no puedo venga vamos ahí está ahí está hay un enemigo por ahí por aquí hay otro tío vale aquí gente vale vale ahí es un poco agobiante es un poco agobiante ahí uno por aquí uno por aquí está así no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale A ver, habré puesto música Vale, gente Habré puesto música Vale 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 Tío, de verdad, gente Es que estoy súper concentrada con este Es que está allá, gente Uff, de verdad Tengo a todos aquí Es que me están todos Uff, de verdad, eh Ha habido Ha habido un momento En que es que estaba callada Pero de lo concentrada De que Por favor, que bien No sé ni cómo he estado callada, eh Eso sí, también os lo digo Porque últimamente Estoy, de verdad No me callo ni pa' tres Ahí está No Me cachis Uno menos No Te cago en todo Vale, a ver A ver A ver ¿Dónde está? Vale Ahí está Uff Venga Venga Aquí Vale 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 Esto lo quitamos Tío, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Vale Vale Venga No Me cachis Bueno Venga Venga Tres muertes Ocho 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 kills Y once asistencias Vale Vale Ahí está Uff Gente He sudado La gota gorda, eh Pero muy gorda No sabéis Que corta más gorda He sudado Dios Dios Por eso Me he callado Sí Se lo merece Se lo merece Gente Sí, sí Lo ha hecho súper bien Venga Vamos a hacértelo La verdad es que el equipo Ha sido muy bueno Por lo general Estoy Estoy bastante orgullosa De mi equipo Pero ha habido un momento Que Uff Uff Socorro 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 Vale Vamos a ver A ver A ver Que tal Uy Casi 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 Ay De verdad La he sudado Hemos sudado Pero La hemos Terminado Bueno Esta No me Importa Ahora Vale Pues ¿Qué nos queda? Nos quedan 14 días Ok Después de Cuando se terminen Los 14 días Gente Vamos a darle Cañita Porque es que Esta temporada Si Pude empezarla bien Pero es que No No he podido Digamos Tanto tiempo Hacer competitivas Conseguí Las de apoyo Que salimos Ahora De daño Nos hemos vuelto Bronce 1 A ver si podemos Al año O al año Que viene No La temporada Siguiente Por lo menos Salir Ahora Tanque Tengo que darle Bastante caña Y esto Que prácticamente No No he tocado Nada De la combinación Simplemente Ha sido Estos Más Hice también Tanque Volví otra vez Y me volví a quedar En el 4 Eso Si que no No he cambiado Pero bueno Gente Vamos Vamos a ir Poco a poco Pero Tenemos que salir De bronce Pero como de Ya Lugar El reto De la siguiente Temporada Es eso Porque es que En los 15 días Van a ser Los 15 días Si Voy a poder jugar Con Voy a poder Hacer partidas Voy a poder Subirlas Aquí al canal Pero no Voy a poder Estar Al 100% Así que Vamos a pasar Estos Estos Días Estos 14 días Y cuando Empecemos Temporada Nuevo Entonces Ya empezamos Ya A darle Caña A todo Así que Gente Me despido De todos vosotros Muchísimas Gracias Por haber visto El vídeo Por suscribir Por darle Por comentar Por todo El apoyo Que me dais Así que Me despido De todos vosotros Con un Chao 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 Chao